La Dirección General de Centros Comunitarios ha implementado estrategias para fomentar el desarrollo humano de la comunidad a través de herramientas que le permitan adquirir capacidades y habilidades educativas, artísticas, culturales, deportivas, de salud así como actividades productivas para el beneficio de un mayor número de personas. Teresita Ortega, directora del Centro Comunitario Municipal Palo Chino, ha sido parte fundamental para que la comunidad cercana al Centro Comunitario se beneficie y se dé la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Hola, ¿qué tal amigos de Educación? Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos en el Centro Comunitario Municipal Palo Chino donde se hará entrega de diplomas a las personas que han finalizado algún curso del Hábitat 2013. Veo aquí mucha gente mayor y les doy la oportunidad a los tres niños que están preparándose que no se detengan, la edad no es un límite, porque la recompensa de trabajo no tiene límites. Estudien, sobre todo a los niños, estos reconocimientos. Cuídenos, doctor papá, a sus hijos, cuídenos porque esto es para el futuro de ellos. Una presentación, cuando uno va a entrar a trabajar le piden toda esta información y para entrar en el gobierno le piden mucho más. La gente que le pide trabajar a su papá, a su hermano, ya sé, ellos saben que les piden todo. Muchas gracias a todos ustedes, a los papás, gracias por ayudar a sus hijos, apoyar a sus hijos. Y gracias a ustedes, se han preocupado mucho por sacar a todas las gentes, darles una preparación para que se defiendan más adelante. Una forma de vivir un oficio. Aprovechenlos, pero no dejen de venir. Estas y tal vez son de ustedes, no de nosotros, de ustedes, es para ustedes. Hola, muy buenos días. Primero que nada, para empezar, ¿cuál es su nombre? Juana Roques González. ¿Cuál es el curso que recibió en su diploma? De costura, alta costura. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo va a utilizar los conocimientos adquiridos? Pues voy a tratar de hacer costura, de vender, de hacer algo de beneficio. Algo que me dé resultado. ¿Algún comentario que le quiera decir al público? Pues que sigan adelante, estudiando, que esto es muy bonito para la vida. Y a mí no me tocó la oportunidad de estudiar hasta ahora que estoy adulta, pero estoy muy contenta. Jesús Lóa García. Paola Echén Jiménez Rivera. Vite Roserín Núñez Rivera. Patiño Rodríguez. Salvador Bolívar. Juana Roque. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y ahora nos encontramos con... Oscar Martínez. Cristina Alvide. ¿Cuáles son los cursos que recibieron en el diploma? Yo de belleza. Yo de Zumba. ¿Qué es lo que va a seguir después de haber recibido los conocimientos gracias al curso? Ah, pues tratar de... de... de trabajar. Pues igual, seguir haciendo ejercicio. Ah, bueno. Que es bueno. Pues para la salud y para la mente. Sí, claro, muy bueno. ¿Y algún mensaje que le quieran decir al público? Pues que se animen a estudiar y pues salgan clases de Zumba. Y que se arrimen a los centros comunitarios que ayudan mucho. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Gracias. Gracias. Gracias.